Por medio de la página en Facebook de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón, se dan a conocer los diferentes talleres que se están dando en el Laboratorio de Innovación Comunitaria en el Complejo Cultural en San Isidro de El General. Locaciones de fin de año para los estudiantes, para escolares y colegiales, nos vamos a enfocar diciembre y enero en cursos de alfabetización digital e innovación por medio de Laboratorio de Innovación Comunitaria. Entonces, vamos con cursos para niños de Scratch, diseño, vamos con programación para adultos, vamos con esta otra que es muy bonita, que es operador de impresoras 3D, impresión 3D, cursos para enseñar sobre las cortadoras láser. Entonces, estén pendientes, igual en el Facebook de Gestión Cultural Municipalidad de Pérez Celedón, ahí se van a publicar. Cada publicación va a llevar su enlace para que la gente matricule. El que logre ingresar y matricularse, mandar el formulario a esa persona, queda ya inscrita. Entonces, para que aproveche. Esos cursos van dirigidos a niños y jóvenes donde aprenderán diferentes temas. Y lo importante que son, cursos que son teóricos, pero también tienen toda la parte práctica que gracias a los equipos que tenemos aquí, donados por el MISID, se pueden hacer las prácticas. Estudiantes que ya a partir de noviembre, ya hay jóvenes que están eximidos o están saliendo más temprano, entonces los horarios que vamos a tener es de 2 a 5, de 4 a 5 de la tarde. Van a ser en horarios tarde-noche, digamos, para aprovechar. Pero vamos a programar también para los adultos, para aprovechar que todos estos jóvenes estén en la casa, o niños, entonces que los padres los traigan. Eso sí, todo menor de edad tiene que venir acompañado por un adulto, cualquiera de nuestras actividades que programamos aquí por parte de Gestión Cultural Municipal. Son cursos teóricos y prácticos. Cabe indicar que estos cursos son gratuitos.